¿Cuál es el problema que tienen en común la mayoría de los asesores inmobiliarios? Que los clientes lo dejen en visto. ¿La verdad que sí? Este contenido es producido por Horror Brokers, la agencia de relaciones públicas de real estate líder en México. Por lo general, como asesores inmobiliarios, buscamos siempre razones afuera de nosotros. Como por ejemplo, los leads que me pasan de marketing son malos. Esa es la excusa más típica o la razón más típica que nos contamos a nosotros. O los clientes son malos. O mira qué maleducado que no me responde. En fin, buscamos muchas razones afuera de nosotros del por qué los clientes nos dejan en visto. Cuando en realidad hay muchas razones que están adentro de nosotros y es la razón por la que los clientes nos dejan en visto en realidad. Entonces hoy, un poquito a lo largo de lo que me ha tocado vivir a mí, personalmente, cuando empecé como asesora inmobiliaria y también luego entrenando asesores inmobiliarios, he detectado algunos errores comunes que son las razones por las que efectivamente los clientes te dejan en visto. Creo que no son la mayoría de las razones. No voy muy, muy, muy a detalles. A lo mejor, pues yo voy pronto a empezar a dar cursos y talleres y lo voy a explicar muchísimo con mucho más a detalle en esos cursos, esos talleres, en esas mentorías. Pero le voy a dar ese ventanal de errores que yo he detectado a lo largo un poquito de la trayectoria que llevo. El primer error común que veo es la deshumanización de la comunicación. Y eso es debido a la muso, muchas veces, de las herramientas digitales aunado a la falta de la personalización. Lo que pasa es que muchas veces cuando hacemos ese seguimiento usamos a lo mejor un mensaje predeterminado, un mensaje largo predeterminado, que porque una vez me funcionó con un lead, pensamos que ya es el mensaje. Entonces lo replicamos a cualquier lead que nos llega de las campañas de marketing. Y justamente allí está el error, la falta de personalización. Algo que funcionó para un lead no significa que funcione para otro, porque personificando la palabra lead detrás del lead hay una persona. Y como cualquier persona, somos distintos. Y lo que yo recibo de una buena manera y por eso me cautiva y me llama la atención y te respondo, no es dicho que para otro funciona. Justamente esa mala práctica de usar ese modelo para todos tampoco funciona. Es despersonificado, ¿no? Y suena como un robot. O peor aún, porque me ha tocado verlo en seguimiento de asesores, es que reenvían un mensaje utilizado para otro cliente y aparte ahora con las actualizaciones del WhatsApp literal te sale reenviado. ¿Por qué debería yo contestarte a alguien que ni siquiera se procuró a mandarme un mensaje escribiéndolo y me reenvió nada más otro? Y suenas como un robot. Suena como un ser automático. Les hablé en uno de los episodios anteriores de la ventaja que nos da que la cerramiento de inteligencia artificial, por muchos aspectos, por seguimiento de nuestros clientes, nos reduce el tiempo de respuesta a nuestros clientes. Todo esto es cierto. Pero no puede ser que la inteligencia artificial a veces responda de una manera mucho menos robotizada que nosotros. Porque les platiqué cuando les hablé de esto en ese episodio que hay algo que nos distingue de la inteligencia artificial, que es la inteligencia emocional. Entonces no puede ser que una máquina me rebase en esto, que yo soy mejor en teoría de la inteligencia artificial, que es la inteligencia emocional. Entonces no puedo sonar como un robot y no puede ser que la inteligencia artificial cada vez es más simpática con el lead o con el cliente que yo mismo. Porque cuando tú le mandas un mensaje a un lead, al lead le vas a aparecer con un número que no tiene guardado con el moñito en blanco y negro del WhatsApp, porque no te tiene guardado como contacto. Y desde allí es el primero discremen que hace el cliente, porque va a ver, esa es la primera impresión que causas en el cliente, porque va a ver a lo mejor si tienes un WhatsApp Business. Porque en teoría, si te dedicas a esto, creo que no tener un WhatsApp Business ya es como una alarma, como decir, este no tiene un WhatsApp Business, no lo está haciendo de manera profesional. El WhatsApp Business es poner el catálogo de todas tus propiedades, poner una portada, poner una foto bien de tu perfil de WhatsApp, y sobre todo una foto de ti. Te ayuda a personificarte, ¿no? Por eso hay que poner una foto de nosotros mismos, tomada profesionalmente, etc., en el archivo, en el multimedia, ver todo el catálogo de servicio que tenemos. Y luego, muchas veces pasa, los asesores intentan mandar un mensaje, hacer una llamada, y hasta allí llegó el contacto con el líder. Odio que luego no te va a responder. Y no hicieron el esfuerzo de mandarle un audio, de mandarle un video, de llamarlo a lo mejor en otros horarios, sin ser acosador, ¿no? En horarios y tiempos determinados, que bueno, repito, en mis cursos y demás, a lo mejor lo detallo más, pero en tiempo y forma, y que no se limiten a hacer una llamada, y hacer un seguimiento tan robotizado, ¿no? Porque además, al día afuera, hay otros agentes inmobiliarios, están haciendo lo mismo que tú, o están tan robot como tú, ¿no? Entonces el cliente nada más está atormentado de miles y miles de mensajes, y esto deshumaniza la comunicación. Entonces el primer tip para evitar ese error es intentar ver el lead con una persona y humanizar el contacto y la comunicación. La segunda error más típico es la falta de diferenciación. Lo he dicho en episodios anteriores, que en México no existen, lamentablemente, unas grandes barreras de entrada. Entonces cualquier persona con un teléfono celular se puede convertir en un agente inmobiliario. Y esto también conlleva malas prácticas. Y déjeme decirle que el sector ya está muy lastimado debido a las malas prácticas. Y esto se convierte en una mala experiencia para el cliente. Entonces tú tienes que ver cuál es tu diferenciador, porque tú te distingues de todo este arsenal de personas, cuál es tu especialización, cuál es tu talento, cuál es tu forma de trabajo, cuál es tu filosofía, cuáles son tus valores y te tome el tiempo de comunicarlo al cliente para que entiendan por qué tú eres diferente de los demás y por qué es mejor trabajar contigo. Tercer error, la generación de valor, que va muy ligada a la presentación del producto. Cuando tú te enfocas en el producto y no en la persona, es difícil que tengas un cierre exitoso, porque ¿cómo normalmente llega a ti un cliente? Un cliente llega a ti porque vio en un sitio web, en un marketplace tu producto. Entonces, viendo tu producto, es como llega a ti, ¿no? Porque se interesó en el producto que vio, en el producto inmobiliario. Pero si tú a partir de allí te enfocas solo y exclusivamente sobre las características del producto, es más fácil que el cliente te rechace, te guste, porque le tienes que entregar algo más de valor. Entregar a lo mejor valor sobre explicarle cosas que van más allá del solo producto, explicarle de mercado, explicarle de cómo funciona la plusvalía, de cómo se ha dado la plusvalía en una zona, explicarle de créditos hipotecarios, explicarle de otros temas que dan y agregan valor. Y si queremos ir más a profundidad, desde el discovery que le hiciste desde el principio a tu cliente, puedes detectar y hacer preguntas si a lo mejor entendiste que al cliente le gustan pasar tiempo de calidad con su familia, o le gustan los deportes, o le gustan lugares de meditación. Entonces, en la selección de los productos, podrás hablar, no a través de las características de los productos que ofreces, sino a través de los beneficios que le van a brindar beneficios justo a tu cliente para ese tipo de cosas que descubriste durante el perfilamiento. Otro error es que muchas veces el cliente te utiliza y luego te desecha, porque el cliente no compra bien raíces todos los días, no suele comprar bien raíces todos los días, entonces no entiende bien lo que le gusta o lo que no le gusta. Entonces llega contigo, le enseñas el producto, empieza a atender un poquito más del mercado, del producto, y luego descubre que, oh, ese producto que pensaba que me gustaba, realmente entiendo que no me gusta más. Entonces, pues sigue en su búsqueda y luego le cuesta trabajo decirte, oye, perdón, pero ¿sabes qué? Sí te había dicho que me gustaba ese producto, pero ya me da pena decirte que ya no me gusta por el trabajo que sé que invertiste en mí. Entonces, si tú empiezas a entender ese proceso cognitivo, y empiezas a entender que el cliente cuando empieza a buscar una propiedad, está haciendo un proceso de búsqueda y está entendiendo poco a poco y formándose una idea para saber lo que al principio a lo mejor le llamó la atención, en su proceso de búsqueda descubre que realmente no le gustaba ese producto y si tú entiendes ese proceso cognitivo, tú en realidad le puedes acompañar durante ese proceso de búsqueda y evitar que te desechen, ¿no? como asesor inmobiliario. Y luego, los últimos dos errores, no has creado un engagement emocional, ¿no? Es que tienes que entender la importancia de la vocación de un asesor inmobiliario, que es ayudar a las personas a construir un patrimonio, es una responsabilidad enorme. Entonces, hay que entender el cliente, hay que entender la historia que tiene detrás de este cliente, hay que entender que te está eligiendo a ti para tener éxito y para construir su patrimonio. Y a lo mejor, por la manera casi nula de entrada, como lo dije anteriormente, que existe, por lo menos en México, en términos de este sector, ha tenido mala experiencia. Entonces, tú, de alguna manera, puedes hacer hasta su sombro para entenderlo, para entender qué ha pasado o por mala experiencia, escucharlo, escuchar esa historia de terror que a lo mejor ha pasado o por la que ya ha pasado este cliente y a partir de allí diferenciarte otra vez de los demás y poder decir, mira, lamento mucho lo que ha pasado, entiendo totalmente tu frustración con respecto a la mala experiencia que tuviste, pero déjame decirte que mi manera de trabajar es esta, mis valores son esta, mi forma es esta y allí te vas especializando y te vas diferenciando. Y finalmente, no menos importante, lo puse por último pero no es lo menos importante y es para evitar que tus clientes te dejen en visto o te desechen en el proceso de su búsqueda, es valórate. Si tú sabes que haces las cosas bien, si tú sabes que eres un conocedor del trabajo, si tú sabes que eres un conocedor de la información, que la información la dominas, que vas a hacer un trabajo bien hecho para el cliente, valórate. Te vas a decir, mi forma de trabajo es esta, voy a hacer esto para ti, voy a hacer un due diligence específico, exhaustivo en todas las propiedades, tengo acceso a toda la red de brokers por lo que puedo estar en cualquier chat de brokers para inmediatamente encontrar la propiedad que se ajusta a tus necesidades que a lo mejor esas redes tú no tendrías acceso para tener la información enseguida pero a partir de allí voy a hacer una investigación de este proyecto, voy a hacer un due diligence, voy a verificar que ese proyecto efectivamente esté adentro del valor de mercado. Me ha dado la tarea, me doy la tarea semana por semana de ir a revisar los proyectos para ver efectivamente que esos proyectos sean de calidad, etcétera, si hago todo esto y estoy consciente que lo hago entonces malórate y pídele al cliente que debido a que tú vas a hacer todo esto invítale a que se comprometa contigo para que tú seas su asesor de cabecera durante los próximos 60-90 días. Así que así terminó este episodio diciéndote malórate y espero que les hayan servido los tips que les di el día de hoy para evitar que tus clientes te gusten. Como siempre me encuentran en arroba alessandra guión majo luch y para ese contenido en más contenidos en arroba horrorbox hola somos horrorbrokers la agencia de relaciones públicas especializada en real estate líder en México nacimos hace tres años en la joya del turismo mexicano y actualmente tenemos presencia en los principales puntos geográficos de real estate de todo el país nuestro modelo de negocio se basa en tres grandes verticales medios de comunicación eventos y coproducer nuestros medios de comunicación han crecido de una manera exponencial posicionando nuestros podcast en el ecosistema inmobiliario con miles de brokers en todo el continente americano alcanzando más de 5 millones de reproducciones en todas sus plataformas y en lo que respecta a horrorbrokers magazine hoy hemos presentado a los key players y top producers más destacados del medio nos hemos posicionado como una de las tres revistas más importantes de real estate en México nuestra segunda vertical de negocio son los eventos pero aquí sobran las palabras como ves hemos creado los eventos más icónicos del real estate en México y estamos preparados para llevar los desarrollos inmobiliarios a alcanzar sus objetivos comerciales con nuestra tercer vertical de negocios coproducer creamos estrategias de comunicación y nos convertimos en el departamento in-house de relaciones públicas de los mejores desarrolladores inmobiliarios donde aceleramos su posicionamiento y su absorción a través de nuestra red de más de 7.000 brokers en México hoy somos la agencia de relaciones públicas especializada en real estate líder en México pero prevemos que en 5 años seremos la líder en todo América queremos caminar de tu mano tranquilo estás con horror lovers marzo m h Gracias por ver el video.